Bienvenidos a mi canal, queridos amigos y amigas. Hoy es el día para divertirnos y para comer bien. Vean que participé en un buffet aquí en el mercado. Es una parte, un mercado popular. Y entonces, pues me llegó la hora del mediodía y vinimos a comer. Eso blanco es unas hojuelas de... de arroz. Y unas costillitas que están allí, súper deliciosas. A mí me encantan esas hojuelas porque las hacen súper bien. Esto es un restaurante chino que está aquí en el mercado de Canton Town. Y entonces yo estoy aprovechando para satisfacer la necesidad de comer. Bueno, ¿qué les parece a ustedes este video? Déjenlo en los comentarios si les gustó, véanlo hasta el final. Y espero que la pasen genial viendo... Bueno, por lo menos aquí está. Buen provecho para ustedes también si están comiendo por allá. Yo explorando aquí el mundo y compartiendo con ustedes. Estoy en la ciudad de Londres, en el centro de la ciudad, en el barrio de Canton Town. Y el mercado es Canton Town también. Así que yo, por ejemplo, en otros videos también les voy a mostrar todo lo que es el recorrido que yo he hecho. Así que estén pendientes del otro video. No se lo pierdan. Y también aprovechen para explorar todo mi canal que tiene videos de todas partes, de algunas partes del mundo que están muy interesantes. Queridos amigos, yo la verdad es que la estoy pasando genial. Y cuando ustedes vengan aquí a Londres, pues no se pierdan. Venir a este mercado turístico de aquí, de Inglaterra. Que la verdad es que el que viene aquí a Inglaterra y no viene a este mercado, uy, se va a perder uno de los lugares más populares e interesantes de aquí de Londres. Porque no solamente es las partes históricas, también está esta parte que es súper interesante. Y bueno, yo he comprado bastantes anillos por aquí en este mercado que hay joyeros muy artesanos. Hay muchos artesanos haciendo joyas y eso. Inclusive también reparan las joyas. Así que es interesante. Para mí, por ejemplo, que me encantan los mercados populares, pues para mí es un día de fiesta. Que de paso había fiesta por todos lados porque había conjuntos musicales y la gente estaban disfrutando a plenitud de todo este mercado. Y yo también, por supuesto. Así que, ¿qué les parece? Bueno, si ustedes han llegado a este punto, queridos amigos del video, te digan. Las costillitas están sabrosas. Déjenle los comentarios. Las costillitas están sabrosas. Y así yo sé que ustedes han llegado a esta parte del video, queridos amigos y amigas. Porque eso me da una gran satisfacción. Y además que de esa manera, pues YouTube también me recomienda a otras personas el video. Bueno, esto es una experiencia fenomenal. Una comelona. En el día de hoy, me serví dos veces. Aprovechando, ¿no? Estaba sabroso. Y por eso es que me encantan estos bufés. Porque uno puede escoger cualquier cosa. Ay, no me gusta esto. Bueno, voy a comer lo otro y así. Esto sí, el postre sí no estaba muy... En otras oportunidades, tenían variedades de postres, pero no sé. Ahorita como que redujeron los postres. Así que yo la pasé genial aquí, comiendo y disfrutando de todo este mercado de Candon Town que estaba de lo más interesante, queridos amigos. Recuerden entonces el código para ver si han llegado hasta allá, hasta una parte del video. Y lo más importante es que también lo vean completo, mire. Porque a veces hasta el final está lo más interesante. Vean más o menos cómo es el panorama del mercado. ¿Ya? Esto está un gentío. Por cierto, que... Que la cantidad de gente, bueno, y tomando fotografías, videos... Aquí todo el mundo está haciendo videos y fotografías en este mercado. Todo era interesante. Y de mucha juventud, de gente de todas las edades en este mercado comprando y paseando y escuchando música. Porque aquí hay música por todos lados. Y también muchos conjuntos musicales. Así que venir aquí es un día de fiesta. Un día de fiesta espectacular. Y está cerquitica aquí, está al lado del... De mi pequeña Venecia. O sea, en el canal que se viene. Yo me vine de mi pequeña Venecia acá, a este mercado. En vez de venir de autobús, pues me vine en barco, en una barcaza. Vean toda la cantidad de movimientos que hay, tanto en negocios establecidos como en el mercado. Ya esta parte ya es... Mire, ahí está. Este es el mercado. Esto es una parte... La parte vieja del mercado, lo que ustedes están viendo. Pero esto es inmenso. Esto es fantásticamente inmenso. Y gente por todos lados. Ah, mira, aquí está el caballero vestido de su traje típico de aquí de Inglaterra. Con la campanita para que la gente entre al mercado. Está bien bonito esto por aquí. Esta es la parte nueva del mercado. Pero claro, había tanta gente que difícil, difícil grabar, ¿no? Ah, mira, el carrito para recoger la basura. Ah, vea. Este, el arco iris. Este, el arco iris también está aquí en el mercado de, de Candontown. Vea qué maravilla. Bueno, yo me siento súper bien entre, entre las multitudes. Porque eso, con la música y la gente y eso, bueno, para mí es felicidad y alegría. Y también comer bien, por supuesto. Vea, ahí están conjuntos musicales. Y la gente está sentada plácidamente ahí a la orilla del canal. Y esto antiguamente eran unos, una, unos establos de caballos. Para, claro, para antiguamente recogían, transportaban, estaban al lado del canal. Y entonces, con los caballos transportaban la, la mercancía. Me imagino yo que sería así. Porque esto está en todo el centro de Londres. Pero entonces, esto lo transformaron ahorita, pues, en un, en un mercado. Un mercado muy visitado, por cierto. Tanto por propios como por visitantes. Entonces, la gente, bueno, se sienta ahí y alquila su sillita. Me imagino que la alquilaron. Y se sientan a escuchar el conjunto musical ahí sentados y viendo la, el canal. Maravilloso, ¿verdad? Qué día tan especial hoy. Yo la verdad es que me, estos son todos tiendecitas. Tiendas. Bueno, aquí también vemos a nuestro amigo. El perro interesante tomando agua, porque tenía sed. Porque hoy ha sido un día de calor. Así que, queridos amigos y amigas. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like. Y, y si les gusta el contenido de mi canal de YouTube, pues, exploren los demás videos. Y, y si les agrada el tipo de, de videos que estoy haciendo, pues, suscríbanse al canal, ¿ah? Bueno, amigos y amigas. Feliz día para todos. Y que la pasen genial. Chao, chao.